Muy buenas chavales, pues hoy estamos aquí con Satánico Dog Es la primera entrevista que haces para mi canal Pero es que creo que este chaval es digno de entrevistas De documental y de estudio Y de muchísimas cosas Bueno, yo soy Satánico Dog También me conocen como Papi Diablo Y tengo 22 años Les voy a preparar una serie de preguntas Preguntas tanto del presente como del futuro Como del pasado Muchas preguntas me han dejado un poco trallados Así que bueno, vamos a empezar A ver, antes de hacer trap ¿Qué es lo que más te llenaba? Pueden ser varias cosas Pues yo creo que el parkour La verdad, no hay otra cosa Entonces el parkour que te llenaba, ¿no? Antes del trap Sí, y luego a lo mejor algún amor, alguna novia Vale, vale A ver, segunda pregunta Anormality Explica qué significa eso Pues anormality, pues surgió Porque a nosotros nos Estuvimos viendo jackas Nos gustaban mucho jackas Y dijimos Hostia, vamos a hacer algo rollo así Pero versión nuestra ¿Qué consideras tú Tu top 3 De las mayores locuras Que has hecho en Anormality? Top 3 Entrar en la iglesia desnudo Yo creo que ha sido la mayor Entrar en la iglesia desnudo ¿Y qué pasó en la iglesia? Pues eso Que entré en la iglesia desnudo Me puse delante del cura En plan delante O sea, el cura estaba aquí Y aquí estaba toda la peña Pues yo estaba aquí en medio Me puse lo que es en medio Levanté los brazos así Y cuando estoy así levantando los brazos Veo que está todo el mundo levantándose Como para pegarme En plan gritando ¡Hijo de puta! No sé qué Pues ya me faltaron Para salir corriendo Y me pegaron con un bastón Y todo ¿En qué fue el que te veo con el palo? Un viejo En plan Un viejo de estos con un bastón Me hito así en el culo ¿El top 2 y top 3? Pues el top 2 Pues es que después de irme a la iglesia Como lo había grabado Y el video había sido No había sido muy bueno Porque el tío se había metido un poco En plan Se veía como me metí Y me ponían ante el cura Pero hay que decir Que esos cámaras Estaban en los colegios de las monjas Estudiando Y cuando las monjas Vieron en el video Que subiste De la iglesia desnudo Que yo era los cámaras Y los echaba en el instituto Exacto Pues nos fuimos al McDonald's Me entré desnudo ahí también Nos vamos al Burger King Ya te lo vimos, ¿no? No, no, no Entro desnudo Bueno, el resumen Es que el top 1 Entrar a la iglesia desnudo Que te peguen con un palo Estando desnudo dentro de la iglesia Top 2 Entrar al McDonald's Top 3 Entrar al Burger King Siempre hay desnudo, ¿no? Sí Comentan por aquí Que eres un poco pirómano ¿Puedes explicar por qué? Porque yo con 14 Bueno, 13 años Le prendí fuego a un camión En plan Un Halloween Se nos fue la olla Empezamos Bueno, esto Unos días antes Empezamos quemando cartoncillos Cosas así Lo que hacen los niños En plan A esa edad Después, algunos les da por fumar A mí me digo ¿Por qué más cosas? No, pero una cosa es que más cosas Y otra cosa es que más vehículos Ya, ya, ya Pues ya Esa noche dijimos Hostia, esto Quema esta guapo Venga, quema algo ya Más grande Y pues le prendimos Fue un camión Yo creo que de las peores Influencias existentes en la misma Sí, soy muy mala influencia A mí no me sigáis por nada Porque si seguís mis caminos Vais a acabar muy mal Yo todavía no sé Cómo me ha acabado mal Muchos fricarán con tu respuesta seguro ¿Qué estudios tienes? Pues me saqué En su día la ESO Luego me saqué el bachillerato Tiene bachillerato, eh Que muchos Ni se van a creer Pero es verdad Yo he estado en su casa Cuando estaba estudiando Para el último examen Y se sacó bachiller De hecho año por año No hay que hacer la rutina Sí, no, no, qué va Y pues empecé a estudiar este año Una de sus periodos De realización de audiovisuales Eso es importante Porque mucha gente se pensará Que no has absolutamente nada Con tu vida Nunca ha hecho nada Que siempre ha hecho el capullo Y ya está Pero hay que decir que también Tiene el estudio Que eso es importante ¿Alguna vez te has pegado Por todas las cosas que has liado Y la cantidad de gente A la cual le ha faltado el respeto? Una vez Y... Y hoy han habéis sido muchísimas Hoy han habéis sido muchísimas Pero una vez... Hombre, pegarme una paliza no Pero dos cuantazos me llevé Y un sustillo también Que te pensabas que... Y un sustillo bueno Pero hasta el día de hoy He tenido la suerte Que todavía no me ha pegado a nadie Y esperemos que esto siga siendo Durante mucho tiempo así Antes de cantar trap Cantaba reggaetón ¿Te llenabas O simplemente era por aprovechar el rato? No, era por aprovechar el rato totalmente O sea, yo me aburría Y decía Pues mira, voy a hacer canciones de reggaetón ¿De cachondeo? ¿Te has pasado? Sí, de cachondeo Me lo pasaba bien Vale, di qué rato que tienes Y explica su significado Y dónde te lo has hecho Pues el primero que me hice Fue el de parkour Porque es algo que sentía mucho Y me lo hice en Alicante Estaba él al lado y todo Tengo este que fue el segundo Que me lo hice en casa del Vilcher ¿Y qué pone la frase? Pone en inglés Todos ven lo que aparentas Poco ven lo que realmente eres La muerte En plan tocando la flauta La estrella de cinco puntas No sé, un día de paranoia Un chaval que me decía Que se había comprado una máquina de tatuar Y me lo hizo La cruz invertida esta chiquitita Y ya, pues a lo mejor fue el Buda El Squirtle La Hello Kitty Porque no sé, también me di un día la paranoia Un tatuador de estos que me lo hacía barato Me lo hizo El Doraemon La Durami Que me lo hicieron este chaval Y tres personas más Está como una puta cada hora La Virgen con el AK-47 Que este es lo importante Que este me ha dado mucha fama también Y que es uno de los más famosos que tengo Que me lo hizo un tatuador de los almendros Que tatúa muy bien ¿Qué significa ese tatuaje? Nada de eso Que un día dije Hostia, me mola la imagen de la Virgen con una metralleta Y me la hice ¿Por qué empezaste a hacer el trap? ¿Por probar cosas nuevas? ¿Te gustaba desde un principio? ¿O como el reggaeton en plan de ir a su un día? Pues yo empecé a hacer trap Porque yo me juntaba con el chel Y yo le grababa los bioclíes a él Y un día pues me dió la oportunidad De grabar en su estudio Y yo en plan No sabía ni lo que era el trap Aunque en un principio No es que te haya salido atención Que fue para probar, ¿no? Sí, porque además sonaba diferente Y me molaba ¿Con qué artista español Tú te hace una colaboración ¿Con quién no? Pues me molaría Hacer una colaboración Con el socio ejecutor Con la MS Nina Con el nene fresco Con el jincho Y con, no sé Con Peñía, sí En plan, con el follón También sería ya la rehostia Ese tío me mola mucho ¿Y con quién no? ¿Con quién no? Pues ni con el Zatu Ni con Nato Siguao Ni con Delfino Asturiano ¿Tú letras son postureo O son regalas, las sientes? Yo realmente Os lo digo de verdad Mis letras las siento Mis letras a lo mejor A veces exagero un poquillo Pero es Porque tengo tanta paranoia en mi mente Que yo quiero reflejar Toda la paranoia que tengo en mi mente Aquí trabajamos en el porno Y no follamos a la D Player, tres o una Player, tres o dos En vez de una puta Mejor follate dos Mi paranoia se escapa más de mi realidad Entonces eso lo tengo que reflejar en mis letras ¿Pretendes acabar viviendo del trap? ¿O de qué? Pues yo, si no vivo del trap Sé que voy a vivir de algo relacionado con los audiovisuales En plan, ya sea del trap De otro estilo de música De montarme un sitio discográfico De hacer vídeos De lo que sea Pero yo sé que voy a vivir algo relacionado con él El titular pone que eres el mayor personaje de Almería ¿Realmente te lo consideras? Más que nadie La verdad es que yo también La verdad es que hubo mucha gente supongo ¿Y por qué te lo consideras? Porque... Hago lo que quiero En plan, me da igual Nadie me puede censurar a mí Yo voy a hacer lo que me salga de los cojones Siempre y cuando quiera Mientras no haga daño a nadie Bueno, daño, si lo veo, se hace a mucha gente Bueno, mientras no hago daño físico a nadie Vale, vale, eso sí me sirve Tienes un nivel de haters increíble ¿Qué tal lleva que te insulte y te oye tanta gente? ¿Lo va normal? Sí, lo veo normal Porque a alguien que tú lo veas así de primera Podéis decir Vaya persona, jaco Pero... Me da igual, en verdad Yo ves que paso de todo, en verdad Yo lo que... Si me insultan digo Pues que me insulten Yo lo voy a seguir haciendo igual O peor Que yo creo que he nacido para escandalizar a Peña Por eso soy así Porque quiero escandalizar a todo el mundo Tu videoclip causa muchísima polémica Pero en este último En la que tu chica sale enviando twerk En un cementerio Al lado de lápidas En las cuales se pueden leer El nombre de los difuntos Se ha causado bastante escándalos Mira, yo... ¿No crees que te has pasado con eso? Mira, yo sinceramente El nombre de las lápidas sale porque Se me pasó y no se me olvidó censurarlo Y yo ya una vez que había hecho el vídeo Tampoco es para tanto ¿Pero piensas que debería haberlo censurado por lo menos? Sí, pienso que debería haberlo censurado la verdad Pero es de... En plan... Que no quiero faltar respeto a nadie Porque... Bueno... Seguramente se lo falte Pero... Pero que mi intención no es esa Mi intención es totalmente artística ¿Te consideras famoso ahora mismo? Hombre, famoso, famoso no Pero bastante conocido si me considero Porque yo voy por la calle Y la peña... Todo el mundo me conoce ¿Te consideras conocido a nivel... Provincial? Provincial... Almería capital, Roqueta, Pica, El Ejido... Todas estas zonas me conocen todo O casi todas las cuento ¡Todo! ¿Qué diferencia has notado en tu vida Desde que el rincón de Giorgio te hizo el vídeo? ¡Pokémon amarillo! Que acabáis de ver, alguien ha unido Narcotráfico y Pokémon Repito, narcotráfico, drogas y Pokémon Que me conocen muchísimo más Que ya no solo me siguen gente de Almería Sino gente de fuera Digamos que te ha dado una promoción enorme ¡Joder! Muchísima ¿La fama que tiene ahora ¿Consideras que si te has subido la cabeza O consideras que te compartas como siempre? Yo me comporto como siempre Con mis amigos de verdad Con mis colegas y todo eso Yo me he comportado de forma como... Como siempre me he comportado Porque me han apoyado desde el principio Con los que no me han apoyado al principio Y ahora me vienen ahí intentando chupar del bote Pues me comporto como un auténtico gilipollas Porque es lo que se merecen Y con los demás yo me comporto bien Ni bien, ni... Bueno, bien Estándar, ¿no? Estándar ¿En caso de que acabe siendo famoso de verdad A un nivel muy alto ¿Dejarías de lado a la gente con la cual te has juntado siempre? ¿O tu trato sería exactamente el mismo? No, yo me voy a juntar con la gente que me he juntado siempre Y de hecho, si por ejemplo Puedo ayudar a mis amigos de siempre A que lleguen también a un punto de fama alto Lo voy a hacer En plan, en todos los aspectos Tanto a los artistas Como a las cámaras Como a todos Todos los que me han ayudado Yo los voy a ayudar el triple ¿Dentro de 10 años ¿Dónde te ves y viendo de qué? Dentro de 10 años Pues yo me veo de... En plan Sin trabajar En plan Teniendo a gente que trabaje para mí No sé en qué todavía Pero sé que eso va a ser Así que yo voy a estar a mi bola sin hacer nada En plan, bueno Llevando el negocio y todo eso Pero yo relajado ¿Negocio legal? El negocio legal O vamos a intentar que sea legal ¿Quién consideras que sea el mejor rapero de España? ¿Y trapero? A ver, yo no escucho mucho rap Pero os tengo que elegir algún rapero Porque elegí el follón Porque es el que me gusta a mí En plan, yo no escucho otro rapero La verdad El resto de raperos no me llenan La verdad ¿Y trapero? ¿Y trapero? Pues, para mí El bejo ese Porque considero que es un artista Que se hace el de todo En verdad ¿El mote de satanic? ¿Por qué? Pues el mote de satanic Viene de cuando yo tenía 12 años En plan Y yo escribía a Fede En las paredes Fede el mejor Fede al poder La escribía a Fede por todos lados Pues ya me empezó a buscar Rollos con los vecinos Que me decían Chacho Para de escribir No sé qué Que tú eres el único Fede que hay por aquí Y entonces Pues a partir de ese punto Empecé a firmar Me busqué otro nombre En plan También me molaban Los rollos del demonio Y todo eso Me puse Empecé a firmar Como satanic king O sea El rey satánico Pues no sé Me molaba ese nombre Vale Y el mote de papi diablo ¿Por qué? El nombre papi diablo Viene porque yo En plan Yo estuve con una chavala Con una chavala Estuve un tiempo Y yo la quería un montón Pero la quería un puñadísimo Pero la chavala me dejó Por otro chaval Entonces pues yo caí En la depresión máxima Entonces yo cuando estaba En ese punto de depresión máxima Me di cuenta De que lo único que me estaba Llenando en la vida Era la música Es lo único que tenía En plan Sabía que es lo que Nunca me iba a abandonar Pues busqué en Google Cómo hacer un pacto Con el diablo Invoqué al demonio Para hacer un pacto con él Para eso En plan Para que mi vida Fuese la música Y para que pudiese yo Vivir de la música Hacerme famoso con la música Pues después de eso Me hice En plan Mi primer videoclip Como papi diablo Y ese videoclip Tuvo un cojonaco de visitas Y dije Tío esto no puede ser Casualidades de la vida Y a partir de ahí Pues Me puse papi diablo Para llevar el nombre Del diablo Por el mundo Pues allá por donde fuese Y eso ¿Qué opinas de la historia? ¿Consideras que estás en deuda Con el demonio entonces? Sí Tengo que Establecer el nuevo orden mundial En nombre de Satan Joder chaval Que vanto Tengo que Es que La cosa es Hacer música Para atontar la población Para establecer el nuevo orden mundial En plan Yo estoy atontando la peña Para que me escuchen Y ya cuando Ya tengamos Que no esté escuchando Toda la peña Ya podemos ser ahí Ya los putos Vamos con todo el sitio La mayoría de gente Ya está atonta De por sí Porque Pues yo la atonto más todavía No es como Acabar la peña Y el cerebro ¿Cómo definirás tu estilo? Mi estilo Pues Bastante único Es como Música para camellos psicodélicos Es una mezcla entre Imagínate yo Música como De un chaval Que es de aspectos gitano Con tatuajes aleatorios Que lo mismo lleva Tatuajes de De dibujos animados Que tatuajes de De banda latina Que hace música Hablando de Drogue y de puta Mezclas con Doraemon Y con dibujos animados Y con fricadas Y eso en estilo Como en plan Con voz aguda Y es que luego De repente Te meto reggaeton Encima de todo Y eso ya Es la mezcla máxima Pues eso es Encima de las letras Son Muchas veces Son ingeniosas Son divertidas Yo que se Le meto estribillos Así que le molan A la peña En plan Que se te quedan Y de la primera Dices vaya gilipollas Pero es que después Dices chacho En verdad mola Y eso es mi estilo Vale ¿En qué nivel Te consideras Que hasta ahora mismo? Pues yo me considero Que estoy en el Top 3 de España Aunque no tenga Tantas visitas Como los más famosos Yo considero Que estoy en un nivel De música En el que la gente Lo está flipando conmigo No desprecio el trabajo De nadie ni nada Pero lo que se me está Escuchando es a mí ¿Qué te gustaría decirle A la gente que te odia? Pues Que te quede muerto Pues que chavales Yo no soy mala gente Yo estoy abierto A conocer a todo el mundo A mí cada vez que me viene Alguien de buena Yo le trato de buena Quien quiera llevarse mal Conmigo es porque Él quiere Porque yo que se Porque me ha cogido mania Lo que sea Pero yo soy buen chaval Lo único que a veces Se me va un poquito la cabeza Y eso Pues creo polémica Pero en verdad No lo hago mal Así que no lo tomé ya mal ¿Aconsella que tienes buen corazón? Sí Tengo buen corazón Muy buen corazón Bueno pues esa es la entrevista Gracias por tu tiempo ¿Puedo mandar un saludo A unas colegas Que no pude mandar El saludo de la entrevista? Haz lo que quieras Pues quiero mandar un saludo Al Majin Bu Al Montana A Eliezer Cachorro A Juan Alberto Y ya está Seguro que se me olvida Peña Pero es que He saludado a mucha gente Así que bueno chavales Si os ha gustado la entrevista Dadle me gusta Compartirlo con vuestros colegas Beber mucho spray Y nos vemos los siguientes vídeos Un saludo Hola Pa' cuando va a tener vídeo Pokémon amarillo Pokémon amarillo Pokémon amarillo Me he fumado Tantos porros Que me ha dado Amarillo